Hola a todos y todas Bienvenidos nuevamente al Rincón de Atzo Lugar de podcast y video podcasting del Grupo Sociedad y Estado Asociado al Grupo de Estudios Latinoamericanos GEL Que participan en el Centro de Estudios Históricos y el INUS De la Universidad Nacional de Mar del Plata Con nosotros la licenciada Diana Duarte Docente del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades Directora del Grupo Sociedad y Estado Y Directora Ejecutiva de la página web Aportes de la Historia Administrada por dicho grupo Dentro de unos momentos Diana va a estar con nosotros Y la acompaño yo que soy profesor del Colegio Nacional Arturo Illia Dependiente de la Secretaría Académica Y docente del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades En la dirección Mac Van Aguarduart Y de manera remota a los productores ejecutivos Francisco Colona Y Juan Cruz Olivia Pipia Todos alumnos de la Universidad Nacional de Mar del Plata Hoy es sábado 15 de agosto del 2020 Y nos encontramos en los Estudios Buenavista Social Club Como ya saben pueden encontrar los 15 primeros capítulos del Rincón de Alzo En el canal de YouTube de Aportes de la Historia y en Spotify Hoja de Ruta Diana En este capítulo nos enfocaremos en Nueva Holanda La siguiente semana hablaremos sobre Nueva Francia Y dedicaremos dos capítulos para el proceso de colonización inglesa Uno a Nueva Inglaterra y el otro a la Bahía del Chisapique Como comprenderán este abordaje se hará de manera introductoria Cada uno de estos contenidos se merecen un seminario Me gustaría argumentar sobre la pertinencia de estos temas En la currícula tanto universitaria como las escuelas medias Utilizando la explicación que diste cuando presentaste el libro Nueva Holanda en el aula hace ya tres años Pensado para el público escolar de las escuelas medias Y el primer piloto del Rincón de Alzo para presentar el libro sobre fuentes Decías y cito El abordaje de la historia de América Nos introduce en el deber de dar explicaciones que enmarquen A todos los subconjuntos geoculturales que se generaron a partir de 1492 Por ende deben ser abordadas las acciones desempeñadas por España, Portugal, Francia, Holanda e Inglaterra Con excepción de los contextos lusitanos y castellanos Aquella diversidad se aborda desde un análisis reducido Nos referimos específicamente a la experiencia francesa, holandesa e inglesa Es verdad que los recursos documentales y bibliográficos en español son limitados Lo cierto es, en la práctica de la historia de América Se transforma en una historia latinoamericana Perdiéndose a partir de los matices la riqueza explicativa que posee la historia americana Esta situación se hace aún más crítica en la enseñanza de nuestra disciplina en el nivel medio Fin de la cita Cuando hablamos del proceso de conquista y colonización de los Países Bajos En la experiencia de Nueva Holanda Es imposible no tener que observar los procesos políticos, económicos, sociales Y de las ideas que se están gestando en los territorios de los actuales Reinos de Bélgica Y de los Países Bajos durante los siglos XVI y XVII Y uno puede caer en la tentación, al explicarlos, de opacar lo que sucede en el territorio Que administró la Compañía de Indias Occidentales entre 1621 a 1624 En la franja que va del río Jackson al Delaware Mirando de este a oeste y hasta el norte En un punto que ubicaríamos en la ciudad de Albany, hoy Estados Unidos Por eso es tan importante ver la conformación de las provincias de los Países Bajos Como una alianza de territorios en los que se destacan Frisia, Zelanda y Holanda Pero cada uno de estos territorios tenía una autonomía administrativa De las ciudades que componían estos territorios hay una que se destaca Amsterdam, sin negar la importancia de las otras ciudades Lo cierto es que hay que prestar mucha atención a la conformación estatal Y por supuesto a las dos compañías, la de Indias Occidental y la Oriental Como representantes de las prácticas financieras y bursátiles determinantes Para conseguir el capital utilizado en las empresas a desarrollar A la actividad comercial y de transporte que vos Diana te vas a referir Y especialmente a la construcción naval La exploración patrocinada por la compañía de Indias Orientales Que buscaban el paso a la India por los mares del Báltico y de Baren Llevó a Hudson en 1630 a explorar el río que hoy lleva su nombre Hasta lo que es Albany, como también el río Delaware La ocupación efectiva comenzó en 1604 Cuando Henry Christensen fundó el Fuerte Nassau El cual protegía la factoría comercial que habían instalado los comerciantes De las provincias unidas Para traficar las pieles que les compraban a los nativos del lugar Este fuerte sería reemplazado por el Fuerte Orange en 1624 Que también sería abandonado Posteriormente las provincias unidas reclamarán un espacio territorial El cual denominaban New Netherland O en algunos documentos Novum Belgicum En adelante para nosotros nuevos Países Bajos Esta región fue administrada primeramente por la compañía privada Denominada Compañía de la Nueva Holanda La cual continuó explorando la región E instalando factorías comerciales para el tráfico de pieles Esta compañía fue reemplazada por la recientemente creada Compañía de Indias Occidentales en 1621 Que tenía control estatal Pero su financiamiento era privado Y su administración correspondía a los accionistas Que lograron obtener el control comercial Más tarde también tendrán facultades gubernamentales A la cabeza de este grupo de colonos Se encontraba la figura omnipresente del director Las ganancias de esta compañía se repartían entre las provincias unidas Que otorgaban la licencia y sus accionistas Se fundaron dos nuevos fuertes por aquel entonces Por un lado el fuerte nazó en 1624 En la desembocadura del río Delaware Más tarde fuerte a Amsterdam en 1626 Que pasó a llamarse Nueva Amsterdam Y se convirtió en la capital administrativa de los nuevos Países Bajos Con estas fundaciones y el control del territorio de los nuevos Países Bajos Por parte de la compañía occidental Terminó la etapa factorial Y el proyecto fue colonizar el área Para concretar una ocupación efectiva El espacio reclamado por las provincias unidas de los Países Bajos Fue variando con el tiempo Los mapas dibujados por la compañía Nos muestran varios límites Entonces para orientarnos mejor Estos territorios estaban comprendidos Entre el río Connecticut en el noreste Y el río Delaware en el sur Sin embargo la ocupación efectiva Y de mayor densidad demográfica Se dio en torno a la boca del río norte Que después se llamó Jackson Que fue comprada a los indios Manhattan El río Jackson hasta con su conexión Con el río Mohawk en el norte Y fue el lugar mayormente elegido Para ser ocupado por la compañía O las Bowers Granjas Al norte del Connecticut Se encontraban las colonias de Nueva Inglaterra Estas fundaron varias ciudades La más conocida es Boston En la orilla oriental del Delaware Se ubicaron las colonias de Nueva Suecia Y en el sur de la bahía de Chisapic o Virginia Se localizaban las otras colonias inglesas Siguiendo el curso del río Mohawk Que podía llegar a los grandes lagos Y los territorios de Nueva Francia Bueno, ahora sí nos acompaña Diana Bueno, vos ya has hecho una introducción Y lo cierto es que voy a tomar a partir de esta participación Que desde lo político tan particular resultó Para lo que era la Europa del siglo XVI y XVII O sea, tenemos tres regiones Que son Frisia, Holanda y Zelanda Que constituyen lo que se denomina La República de las Provincias Unidas de los Países Bajos O sea, no vamos a entrar en teoría política Pero ya solo hecho de que se autodenominen república Marca un sesgo no menor respecto de las monarquías absolutas Que regían los destinos del resto de la Europa continental Y de la insula Me permites en este punto Yo recomendaría un libro Compilado por Manuel Herrero Sánchez Que se llama Repúblicas y Republicanismo en la Europa Moderna Donde hay un artículo excelente España bajo el espejo holandés Radicalismo Republicano tras la paz de Westfalia de Arthur Westenheim Excelente artículo Que podría ayudar A comprender Exactamente Y profundizar lo que vos estás diciendo sobre esta idea republicana puritana Por supuesto, cada una de estas regiones tenía una carta Tenía una constitución, diríamos nosotros en nuestra versión actual En realidad, o sea, lo que comienzan a practicar es un profundo sentido federal La renuencia a aceptar una monarquía absoluta Una amplísima tolerancia religiosa Y por supuesto, un efectivo cobro de impuestos Diríamos lo cortés no quitaba lo valiente Y en esta amplísima tolerancia religiosa Se incluyen los protestantes En todas sus versiones que sabemos que luego van a existir Y la población judía No es un tema menor Si pensamos un poco en el derrotero de España y de Francia Y la expulsión de ellos La expulsión de ellos Que se le dejen a Marruecos Que en realidad hay que hacerles un paréntesis En esta libertad y aceptación es a Portugal Portugal recibe muchísima población judía Especialmente la que va a ser expulsada desde España Pero bueno, sobre esta idea Se dominan tres aspectos fundamentales Comercio, banca y transporte ¿Ok? Pero lo particular Es que esta experiencia Va a comerciar y a transportar cosas que no tienen y que no producen Ahí está lo curioso Es impresionante Lo mágico Esa es una definición fantástica O sea, transportan y comercian lo que no producen Lo que no producen Y acá va una... Si alguien quiere ver un poco más en profundidad Cómo se va construyendo esta trama Hay un libro que ya tiene sus buenos años Que es el de Ralph Davis La Europa Atlántica Y hay un acápice Un capítulo específico Acerca de cómo se construye El imperio del transporte Que buen clásico De los holandeses ¿Qué es lo que conectan? Conectan el Báltico Con El Atlántico El Índico Y el Mediterráneo O sea que Quien tenga imaginación geográfica Se está dando cuenta De la red Sobre la cual Se van a mover La única competencia fuerte Que en función de esos océanos Van a tener Es Portugal Nosotros ya sabemos El derrotero de Portugal Anticipa España Y ya estaba en el Índico Y en la costa africana Dentro de ese comercio Y de ese transporte Adelantándonos un poco Por supuesto Los esclavos van a ser un rubro fundamental ¿Por qué? Porque van a provisionar esclavos Para el área de Brasil Para el área del Caribe Y para el área propia del Chisapic En 1621 Se va a fundar la compañía Como vos señalaste Haciendo Una especie de escala De los momentos importantes Entre 1598 Y 1654 Las provincias unidas Van a invadir El nordeste del Brasil Tema que Eso le va a traer Si bien se van a llevar Un gran secreto Que va a ser el azúcar Pero les va a traer Algunas Adelantándonos Podemos decir Le va a traer Algunas dificultades financieras La compañía Haber incursionado En esa aventura De ocupación En 1624 Como señalaste vos Se ocupa La desembocadura Del Hudson Pero lo más Importante Es La Cómo llegar A estas Cómo se llegó A esta compañía Comercial Porque o sea Uno siempre dice Bueno a partir Del 21 Del 24 Del 26 Me refiero Al siglo XVII Sucede esto Se organizan De tal o cual manera Pero en algún momento Tuvo que haber existido Una idea Del por qué Tener que organizar Una Una compañía Por supuesto Las compañías Qué es lo que buscaron En su conformación Uno Minimizar los riesgos O sea Fraccionarlo En lo que nosotros Llamamos Acciones O sea Una cuota De participación No en un barco Sino en varios barcos No en una región Sino en varias regiones No en un producto Sino en varios productos Entonces Si nosotros Hacemos una tabla Y cruzamos las variables Resulta que tenemos Acciones que invierten En distintos barcos En distintos productos Y en distintas regiones Eso se llama Diversificación del riesgo ¿No? Me encantó eso Que si uno Lo mira En la actualidad Las compañías O por lo menos Los tan famosos Asesores de fondos bursátiles Que existen hoy En la actualidad ¿Qué es lo que Le aconsejan A un inversor? No Todo en un producto Nos invierte Entonces Invertimos en tecnológicas En energéticas En alimenticias Y si alguna falla Compensa el éxito De la otra Este es el mismo O sea El criterio que usamos ahora Tiene la originalidad De lo que se hizo En aquel momento En el siglo XVII Por supuesto Que había mucha competencia Individual En el mundo De los negocios Siempre la tuvo Y la sigue teniendo Lo que sí La novedad Es que Estos esfuerzos Individuales Ahora los vamos a agrupar Por pertenencia A ciudades O sea Así como tenemos Gremios Por actividad De alguna manera Vamos a tener Corporaciones Vinculadas A un espacio O sea Ciudades Entonces Si cruzamos El riesgo La participación Accionaria Comercial Y transportar Lo que no tenemos Más La conveniencia De asociarnos En función De nuestro origen Geográfico Pero aparte Nos asociamos Con otra geografía Nos da El perfil De algo Muy interesante Teniendo en cuenta Que estamos Comenzando El siglo XVII Pues bien Oliver Rink En su Ya lo hemos citado Varias veces Está citado En el libro Que trabajamos Sobre Nueva Holanda Que se llama Holanda en el Hudson Dice que Fue diseñada Y concebida Como un instrumento De guerra Esa es la definición Que da De la compañía Es una afirmación fuerte Y el por qué Lo señala De esta manera Porque el se detiene En el momento De que Perdón Los estados Generales Van a llevar Adelante Operaciones Militares En Brasil La ocupación De Pernambuco La ocupación Del Caribe Pensemos nosotros Que España Durante todo El XVI Se va retirando Del Caribe Que fue Su cabeza De playa Original Para irse Al continente Porque por supuesto Que habían encontrado Ya lo dijimos En otros capítulos Potosí Zacatecas Con eso ya está Todo dicho Y el Caribe Quedó ahí Olvidado Porque por supuesto A los españoles La agricultura No le interesó Y ese espacio Que empezó a quedar Medio vacío Fue ocupado Efectivamente No solamente Este Por vamos a decirle Por países bajos Sino que sabemos Que también Que por Francia Por Inglaterra Después va a haber Como dice Garabal Después va a haber Una especie De pasos Hacia atrás Y para cuando España en el 17 Quiera recuperar El Caribe Tarde Entonces tenemos Brasil La ocupación En Pernambuco El Caribe Las Antillas En el Caribe Y el África Occidental Entonces eso demuestra De que primero Hay una especie De apetencia De militarmente Ocupar un espacio Para luego Empezar con el trasiego Del tráfico comercial Pero seguimos Preguntándonos ¿Y dónde surge La idea? Porque hasta acá Estamos hablando De hechos consumados Sí Y acá tenemos Que hablar De un personaje Que es Willem Usenlix ¿Quién es este caballero? Había trabajado Durante Veinte años Pensando Su idea ¿No? Que le venía rondando Era crear Una compañía De comercio De escala nacional O sea Donde estuvieran Representados Los Países Bajos Con jurisdicción Sobre todo El hemisferio occidental O sea Cuando él dice Hemisferio occidental Nosotros sabemos Muy bien Los problemas cartográficos Jurisdiccionales Hasta el Papa Participaba Para poder separar La hacienda Vamos Que le tocaba A cada uno Sabemos muy bien Cómo funcionaba O sea Que decir Hemisferio occidental En un documento En el siglo XVII Era Eso y decir Nada Sonaba parecido ¿No? ¿Quién es este caballero? Bueno Desde su más temprana Juventud Había trabajado En los grandes puertos Europeos Con veinticuatro años Trabajando Estaba trabajando En el puerto De Sevilla Y vio la llegada De las grandes flotas Con los tesoros americanos También Trabajó en Oporto Debe haber sido Deslumbrante Debe Eso Yo Ver llegar Esa flota Y descargar La plata Y Debe haber Que después iba De España Por supuesto O sea Era un paso ¿No? Como sabemos Que era Era el tránsito No es que se quedaba Pero también Vio llegar Los grandes barcos Portugueses Con cargamentos De azúcar A Oporto Además de eso Tenía una Habilidad innata Para comunicarse O sea Para tender redes ¿No? Manejar información Con comerciantes De distintos orígenes Acerca De Cómo estaba Funcionando El nuevo mundo Qué pasaba En estas tierras Qué se comerciaba Cómo eran Los intercambios Pero también Fue un testigo Privilegiado De cómo se había Cómo se fue Incrementando La violencia De España Contra el Protestantismo Que se iba Instalando En los Países Bajos Usenlix Va a abrazar El nuevo Calvinismo Y se va A manifestar A favor De la República En contra De cualquier Formato Absolutista O sea Que ya tenía Un sello De fábrica Imborrable Estas ideas Lo que le van A generar A nuestro Buen Al bueno De Wilhelm Es que no va A volver A ser bien Recibido En su natal Amberes Terrible Flandes El conflicto De Flandes Ha sido Ha marcado Hasta hoy A Europa Por lo tanto Usenlix Tuvo que salir En busca De un nuevo hogar Y ese nuevo hogar Fue nada más Ni nada menos Que Amsterdam Llegó con una Pequeña fortuna A Amsterdam Que le permitió Ir prosperando De manera Notoria Más que notoria A través A través de distintos Negocios Por supuesto Siempre Diversificados Esta idea De las diversificaciones Nos tiene que Quedar como una especie De pajarito Que no sé De mantra De mantra Que no sé Especialmente Entre qué Entre el norte De Europa Y el sur De Europa Ahí es donde Empiezan Sus Sustrasiegos A estos Conocimientos Sobre el tráfico Comercial Y sus Contactos Se le suma Que tenía Conocimiento Del portugués Del italiano Y del español Con lo cual Le permitía Tener una comunicación Mucho más Fluida Y aceitar Mucho mejor A sus Contactos O sea Los trataba Con una Vital precisión En la atmósfera De negocios Que se manejaba En Amsterdam O sea Todo eso Que él recolectaba Vía sus redes Y su información Lo volcaba Dentro de Ese gran clima De negocios Que era Amsterdam O sea Que se convirtió En un Protagonista Hasta se permitió Frecuentar El círculo Intelectual De Amsterdam Y logró Conocer Al gran Geógrafo Holandés Y Promotivo Promotor De varias Aventuras Oceánicas Que fue Petrus Plancius Usenlix Va a ser Promotor De una Expansión Colonial Él cree Que Países Bajos Están En condiciones De hacerlo Y Lo que observa Es lo siguiente O sea ¿Cuál es Su Línea Argumentativa O reflexiva? El poder De España Provenía De las riquezas De sus Colonias Entonces Ese era el camino Para ser poderosa A las provincias Unidas Por ende Había que tener Colonias Pensó En un imperio Protestante Holandés En el nuevo mundo Bueno Derecho a soñar Tienen todos O sea Si lo habían hecho Los españoles Porque no lo podían Hacer En 1600 Animado Por la creación De la compañía De indias Occidentales Que hace Inglaterra Es de alguna Manera Como una especie De Ya de No de motivador De disparador A pensar un plan Y acá viene El plan De Usendix Que de este plan Que ahora voy a describir Solamente va a quedar Una sola cuestión Porque el resto Del plan De Usendix Queda En el olvido O queda totalmente Descartado Él piensa lo siguiente Hay que crear Una compañía Nacional de comercio Que va a estar Subsidiada Por Suscripciones Gubernamentales Y aportes Privados Nosotros diríamos Capital mixto Si de alguna manera De esta manera Podrían competir Contra los españoles En América Y derrotarlos Su Su imaginación Los llevaba a pensar Que de esta manera Iban a poder Derrotar A España En su propio Territorio O sea En sus propias Colonias Esta colonización Se iba a dar A través de Ciudadanos Holandeses Libres Y con un Programa Intensivo De cristianización De los indios Americanos Esto es una novedad Porque nosotros Sabemos Y después Algo vos vas a comentar De que si algo Estuvo en las antípodas Tanto de la experiencia De Nueva De Nueva Amsterdam Como para el caso De Inglaterra Fue la idea De cristianizar Sin embargo Él lo tiene Incorporado Como un proceso Pero eso es parte También de las Utopías Calvinistas Que hay Bueno Ahí hay un tema Fundamental En él Las tierras De los burgueses Holandeses Serían Trabajadas Por trabajadores Libres Indios Que iban a estar Entrenados Dentro de un programa Que los iba a acercar A las técnicas Agrícolas Europeas O sea Si eso no es un Planteo utópico Es porque no los conocía No los conocía Le faltaba Claro Le faltaba La otra parte De la experiencia Que era conocer A lo que se iban a tener Que enfrentar Bueno Los iban a ir Incorporando Por etapas Distintas Y en etapas También se iban a ir Incorporando Los distintos Cultivos Que iban a permitir Obtener Importantes cosechas Para poder Alimentar A la población De las colonias El imperio Holandés A diferencia Del español Se construiría Sobre la base De la virtud Cristiana Con lo cual Se supone O sea Por oposición El español Fue todo lo contrario Careció de virtud Cristiana Según el pensamiento De Usenlix Disculpame Que te interrumpa Diana Si podés tomar Un poco de té Lo fantástico De esto Como se adelantan En muchas cuestiones Los habitantes De Nueva Holanda Especialmente En las utopías Calvinistas Pero especialmente En cuanto a la organización Política Cuando ellos plantean El tema de la república No es Y el sistema federal Si La esclavitud No tendría lugar En esta experiencia O sea que Como nosotros Estamos hablando Del antes Ya todos se pueden imaginar Como fue el después Creía que La salud Del imperio Descansaría Solamente Sobre la riqueza Del suelo Y la de su clima Y no en la de los metales Como era el caso de España O sea le seguimos agregando Un baldón A España Su sueño Era un imperio utópico Agrario Y cristiano Como extensión De las virtudes De la sociedad holandesa O sea Le asigna A su sociedad de origen Todas esas virtudes Juntas Usenlix Insistió Durante mucho tiempo Tratando de convencer A mercaderes A políticos Y a toda una generación De aventureros Que aquellas Eran las bases Para la construcción Y el crecimiento De un imperio Holandés Por decirlo Con una palabra General El plan de Usenlix Se convirtió En el centro De debate político En 1606 Ah, llegó a la discusión Política Sí, no, no Esto viene Muy interesante No se escondió En un cajón No Se presentó Ante el estado De Holanda Se conformó Un subcomité Para analizar El plan Y en un movimiento Inusual Porque en eso Él manejaba muy bien Sus conocimientos Y sus redes De vínculos Fue nombrado Asesor Ex oficio Del propio subcomité Sí O sea Lo invitaron A defender Sus ideas Sí Su influencia Fue limitada No pudo Convencer Al comité De la vía pacífica Para lograr Un asentamiento De larga duración En América ¿Qué significa? La vía pacífica Por eso Lo de Rín Cuando habla Como instrumento La vía pacífica Era esta idea De la cristianización La evangelización De los indios La comunión De ambas sociedades Eso No filtró Por el Por el comité Y además Tenía que enfrentarse Ingleses y franceses Aparte O sea Empecemos Porque tiene que debatir Vamos a decirle Con sus compatriotas Y aparte Tenés la otra cuestión En este contexto Le aparece O le surge Un adversario Vamos a decirle Político Un viejo Político Porque es tan largo Es imposible Es imposible Johan Van Oldenbar Nebelbelt Lo dije una vez Salió Perfecto De ahora en más S Johan Johan Lo vamos a llamar Como Johan Este político Mientras que Usenlitz Trata De convencer Este subcomité Se opone A la idea De Usenlitz Pero además Él va a tener Una muy fuerte Participación En la paz Que se va a firmar En 1609 Con España Se firma Una tregua ¿Qué es lo que va a suceder? Esta tregua Va a traer beneficios ¿Por qué? Porque todos los recursos Que las provincias unidas Tenían que volcar Para sostener Esta guerra Ahora se encuentra Que toda esa financiación Puede ir al campo Del comercio Y de la producción Lo cual le va a dar Un despegue Fenomenal Al Al clima De negocios Que se vivían En esa época A tal punto Que Desentenderse Del problema Español Le va a permitir Este A Holanda Y a la asociación De ligas de comercio Desplazar A los portugueses De oriente O sea No se llevaron Por delante A cualquier Protagonista Se van a expandir En el Báltico Y dice Ring Que el optimismo Y el crecimiento De los negocios Se respiraba En el aire De los puertos Y en la misma Holanda En este contexto Entra Lo que yo Se señalaba al principio El capítulo De Ralph Daly Cuando explica Como en el término De 30 años Es espectacular La expansión Que se tiene Desde colonias Madereras En el Báltico Áreas de siembra De trigo En Ucrania Pensemos nosotros Que la flota De los Países Bajos Llegó a transportar El 80% De todo el trigo Que se consumía En Europa Por supuesto Esto les va a durar Hasta que llegue El acta de navegación Con los ingleses Y ahí Se retrotrae Este buen político Ese es el freno El acta de navegación Que ahora después Lo vamos a ver Con el tema De los grandes Y los holandeses También aprovechan Digamos La inestabilidad política Que había en Inglaterra Este A partir De esa guerra civil Exacto Hay un juego A varias bandas Ahí Que le permitió Este Ir Aprovechar la oportunidad Aprovechar la oportunidad Al máximo Este político Johan Que no vamos a decir Más el apellido Se lo va a acusar Tiempo después De traición En realidad Lo que se observa Es Que El crecimiento Esta paz Que va a ser Muy beneficiosa Porque Oldenbar Bell Era holandés Lo que va a permitir Es que Holanda Crezca A expensa De las demás Provincias Yo te escucho Con quien se va a enfrentar Nada más Ni nada menos Que con el príncipe Mauricio De Orange ¿Por qué? Porque el príncipe Mauricio De Orange Lo que viene Es a Representar O a darle Un poco más De presencia A las otras provincias O sea Las quiere poner En pie de igualdad No es un tema Para encarar acá Ni tampoco De nuestro área Pero ¿Qué sucede? El príncipe Mauricio De Orange Estaba apoyada Por la baja burguesía Y los campesinos ¿Por qué? Porque nosotros En Holanda Teníamos la alta burguesía Y ahí estaba El problema Pero es un gran tema Ese también Sí Por eso Si me permitís Y te dejo Descansar un minutito Cuando uno estudia El proceso De digamos De lo que está ocurriendo En los Países Bajos Y la experiencia De Nueva Holanda Es como un libro Con página par Impar Pero que está conectado Perfectamente Uno muchas veces Puede conectar Lo que sucede Digamos En las colonias españolas De España Y de hecho Vos sabés Que la historiografía Lo ha hecho Pero en este caso De la experiencia De Nueva Holanda Es imposible No ver el contexto europeo Donde se desarrolla Y cómo transita Esa experiencia Es Te diría que es imposible Tenés que ser Un especialista En moderna En moderna Especialmente De los Países Bajos Y también De la experiencia Bueno ¿Qué sucede Con Unseli Mientras tanto? Porque se está peleando El político Con el príncipe Sí Mauricio Darange Él no se va O sea No se mantuvo ocioso Y volvió a insistir Sobre su proyecto Nuevamente Los estados generales Arman Otra comisión Para analizar Estas propuestas Y las conclusiones Finales Se las van a entregar Al príncipe Mauricio Darange En 1621 Se le va a comunicar A los comerciantes Que estaban habilitados O sea Que tenían patente Para traficar Pero que comerciaban A título individual Que debían dejar De hacerlo Y que se les daba Un año Para que pudieran Respetar los contratos Que hubieran firmado Pero que a partir De ese momento La forma de comerciar Va a ser bajo El formato De una compañía Usenlich Se sintió decepcionado Porque de su proyecto Lo único Que se tomaba Era la idea De la compañía De comercio Sí Pero dejó de lado La evangelización Y la cristianización De los indios La aprendizaje Que ellos tampoco Querían Los pueblos originarios Las técnicas Agrícolas europeas El abandono De la idea De la esclavitud Todo eso Quedó olvidado El proyecto Se alejaba Diametralmente De sus ideas Originales Sin ser escuchado Totalmente triste Y decepcionado Se va a parte A Suecia En donde va a ayudar A la creación De la compañía De indias occidentales De Suecia De Suecia Va a fallecer Casi Fallece en Suecia A los 80 años Casi Hay muy poco escrito Sobre la experiencia Que se denomina Nueva Suecia Que realmente son comerciantes De los Países Bajos Pero bueno Que son los que ponen El capital Junto con la corona De Suecia Hay mucho Obviamente En inglés Muchísimo En inglés Muchísimo Dejó una marca Muy leve Pero Los archivos Son muy importantes Y las fuentes También A las cuales Se pueden acceder Pero en español No hay casi nada Bueno de hecho Es como una experiencia Exótica Que pareciera No ser importante Como desdibujada Sí Bueno Suecia no es menor Porque precisamente Este Países Bajos Tenía En Suecia Grandes extensiones De bosques De madera dura ¿Por qué? Porque la madera dura Es la que es necesaria Para la construcción De barcos Bien La compañía De indias occidentales Entonces Se va a desplegar Como una gran fortaleza Primer objetivo Es Traficar Y comerciar Segundo objetivo Colonizar Tierras que estuvieran Alejadas Del dominio español Pero esta idea De la colonización Y la ocupación O sea El primer objetivo Trae grandes beneficios La colonización Y el manejo De la tierra La ocupación Va a acarrear Problemas Financieros Más allá Del pragmatismo Fiscal Que pudiera existir Atrás Porque se ponía Bueno Si se ocupa Se pagan impuestos Y eso Le reporta algo A la corona Pero va a ser Toda una cuestión En 1623 La compañía Se va a iniciar Con una flota De 23 barcos Para sumar Luego 20 barcos Más que fueron Aportados Por comerciantes Y financiistas O sea ¿Qué tenemos? 43 barcos Nosotros pensemos En el derrotero Que tenían Las flotas De España Ya tenemos 43 barcos A lo largo De un año Si lo dividimos 12 Estamos teniendo A razón De 3 barcos Y medio Por mes O sea No funciona Con esa lógica Pero nosotros Lo que vamos a estar Viendo Es un flujo Un tráfico Importantísimo Puedo interrumpir ¿Puedo interrumpir? Sí De la compañía De la compañía Con estas cuestiones A la propia colonia De Nueva Amsterdam O sea Ring observa Que dentro De los debates Terminó siendo También se quedaron Con un secreto No menor Que era el secreto Del azúcar Pero le representa Vamos a decirle Al ampliar En los objetivos Le quita Fuerza Y esfuerzo A la colonia En América del Norte El tráfico De esclavos Se presentó Por supuesto Como un elemento Altamente redituable Y por eso Van a volcar Fuertemente Su atención Sobre la costa Occidental De África A partir de finales De 1630 ¿Qué dice Ring? Por lo tanto Nueva Amsterdam Fue una pequeña Muestra De aquel Imperio Tlaxatlántico De virtud Cristiana Que en algún momento Había pensado Usenlich La estructura Corporativa Se dividió De la compañía Se dividió En cinco cámaras Y si bien O sea Sabemos que Lo nederlandés Tenía muchísimo peso ¿Quiénes La integran? Dicho muy rápido Amsterdam Middelburg Rotterdam Horn Y Groningen Que no son solamente Las ciudades Sino que son Sus áreas de influencia Porque dentro de Middelburg Está Zelanda Dentro de Rotterdam Están Delft Y Dordrecht Y dentro de Groningen Está Frisia O sea Ahí está El conjunto De las que participan El colegio El directorio Estuvo compuesto Por los famosos 19 Que eso Lo que dice Es que Relantizó Y le hizo Desde lo administrativo Le hizo muy pesada A la compañía Le quitó Agilidad Por supuesto Cada uno De los directores Se eligía Por participación Vinculada A su jurisdicción A su ciudad Con un aporte De capital Suscripto ¿No? Y representaban A los estados Generales Dice Cada cámara Llevaba Sus propios libros Su propia contabilidad Acordaban Propios fletes Y expediciones Esto nos da Una muestra Que en algún momento Acá hay choque De interés O sea De afuera Todo parece Muy coordinado Pero uno Cuando En el relato De Ring La tensión Por la competencia De unos con otros Está siempre presente Son muchos detalles ¿No? Pero evidentemente ¿Dónde está El celo puesto acá? El celo está puesto En que Amsterdam siempre Está a la cabeza Y siempre Se lleva un beneficio Plus Sobre los que Se lleva El resto Las cámaras Representaron Entonces Las tensiones Internas Las 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 rivalidades Que había Políticas Dentro de los Propios Países Bajos Entonces Cuando las tensiones Políticas Empiezan a mezclar Con los negocios No hay Un Un Buen resultado Por ejemplo Un motivo Pequeño Y al pasar Fue la competencia Por el monopolio Del comercio De la sal Ahí Todas querían Participar Vamos a decirle De manera equitativa En este monopolio Que era propio De la compañía Sin embargo Amsterdam Se lograba Llevar un plus De este monopolio En 1622 Se estableció Que para ser Miembro De cualquiera De las cámaras Había que tener Un patrimonio De 6.000 florines Una Fortuna Una de las instituciones Que de alguna manera Fue en sentido Contrario A lo que quiso Nuestro querido Usenlix Fue la institución Del Patronship Que ahora Vamos a leer Una cuestión Y Lo que Rink Observa Es que el Patronship No fue otra cosa Que llevar La experiencia Una experiencia De tipo feudal A América Bajó El dominio Holandés Si uno Tiene que hacer Una síntesis De cómo fue El derrotero Económico Tenemos que Para 1621 Está el entusiasmo De la creación De la compañía Con una cotización De sus participaciones Altísima En 1630 Los precios De estas participaciones El precio De cotización De estas participaciones Comienza a declinar Entre 1640 Y 1650 La compañía Se ve forzada A abandonar Brasil Pernambuco Más específicamente Y las acciones Ya valían El 43% De su precio Original Y en 1653 Cuando quiebre La compañía De indias occidentales Las acciones Van a valer Solamente El 13% De lo que valían Cuando se había Fundado La compañía Entonces Ahora vamos a ir A esta idea Del Patronship Precisamente Porque bueno No está la idea De Usenlich De los indios Americanos Adentrados En las técnicas Europeas Cristianizados Lleno de virtudes No va a estar Tampoco La ausencia De la esclavitud Es al revés Va a estar La presencia De la esclavitud Con lo cual Nosotros también Hemos hablado De varios Directores Bastante inquietos Y por no decir Movedizos Y un poquito Tramposos Que manejaron Esta idea Del Patronship Entonces Si me permiten Vamos a hacer Una pequeña recena Que fue En realidad El Patronship El Patronship Fue la modalidad Que le permitía A un miembro De la compañía Holandesa De Indias Occidentales Radicar 50 colonos En los nuevos Países Bajos En las primeras décadas Del siglo XVII Este mecanismo Fue ideado Para poder Poblar Las zonas Aledañas A la isla De Manhattan La expresión Patronship Hace referencia A la acción De Patrocinio De patrocinar La compañía En los inicios Basó su poder Económico En el establecimiento De factorías Peleteras Que aseguraban El monopolio De la comercialización De pieles Pero esta práctica A su vez Dejaba expuesta Su debilidad Y era la que Hacía referencia Al poblamiento Europeo De los nuevos Territorios O sea Falta población La propuesta Para calzar Al gran objetivo Estuvieron influenciadas Por ambiciones Personales El Patronship Necesidades Corporativas La de las compañías Y exigencias estatales La de los Países Bajos Para eso Se redactó Un documento Que se conoció Como Libertades Y Excepciones La primera versión Fue en 1628 Y una posterior En 1629 De la cual Nosotros también Hicimos Una traducción En aporte La propuesta inicial Establecía Que el comercio De pieles Continuaba siendo Una prerrogativa Exclusiva De la compañía Esta situación Fue reclamada Por los miembros Más destacados De la Cámara De Amsterdam Y un famoso Patron Kilian Van Rasseler Ese es un personaje Central Pero otros beneficios Fueron reconocido A los territorios Del Patronship Como el derecho A ejercer justicia Instalar molinos Para la molienda Criar ganados Portar minería Caza Pesca Tener prioridad En la compra De la producción Por parte de los colonos Y cobrar impuestos Hasta el 10% De todo lo producido Por esto Los Patronship Podían comerciar Entre ellos Cualquier tipo De mercancía Menos pieles Ese tráfico Podía hacerse En embarcaciones propias Pero en el territorio Americano Cuando esas pieles Iban a Europa Iban en barcos De la compañía Con una disimulada Presión Por eso Nueva Suecia Exacto Van Rasseler Logró En el inicio Del invierno De 1629 Que la comisión De asunto De los nuevos Países Bajos De la compañía Iniciara una revisión Más profunda De las libertades Y exenciones Estaba claro Que se había desatado Una clara competencia Entre los intereses De los Patronship Y de la compañía Lo que había comenzado Siendo algo en común Ahora aparecía Como algo diferente Y uno de estos Requisitos Tuvo que ver Con la edad Mientras que En un principio Se decía Que un tercio De los colonos Debían superar Los 15 años En la revisión Pasó El 25% Esto lo que hizo Es que se incrementó En un 25% La cantidad De tierras Que podía adquirir Un Patronship Porque claro Al tener más colonos Que podían venir Había que habilitar Al Patronship Adquirir más tierra El comercio Obtuvo algunas Modificaciones relevantes La compañía Rebajaba el impuesto A las mercancías Transportadas En sus barcos El mismo pasó Del 10% Al 5% O sea El impuesto Bajó a la mitad De dicha tasa Que se abonaba Al finalizar El viaje De retorno Pero con la reforma No se fijó Un tiempo Para abonar El impuesto Esta ventaja Generó Un crédito Ilimitado A favor De los Patrons O sea Sería como hoy Algo parecido La AFIP Dijeran Bueno Si yo te cobro El impuesto Vos me lo pagas Cuando podés Pensemos nosotros Que sucedería Si bien la compañía Conservó el monopolio Del comercio De pieles En tanto Solo ella Podía tratar Con los nativos La novedad Fue que los Patrons Pudieron participar De esta actividad Solo si lo hacían Con personas libres Y personas libres Acá va encomillado Se comerciaba Libre No libre Daba Con contrato Sin contrato Adentro Exacto Esto hizo que Toda la línea Costera Que rodeaba Manhattan Se poblara De traficantes Privados De pieles Otro beneficio ampliado Fue el de la pesca Y si bien esta actividad Estaba permitida A los Patrons El comercio Y el transporte Era uno de los Monopolios Más celosamente Guardado Por la corona Holandesa Sin embargo Sin embargo Se habilitó A los Patrons A transportar pescado Con destino A tierras Neutrales Y tierras Neutrales Encomilladas En la versión Original Y nosotros Conservamos El encomillado Cuando hicimos La traducción Estas y otras Modificaciones Marcan El auge Y la influencia De Van Rasseler Al poco tiempo De ser aprobada El ascendente Y poderoso Patron Comenzó a declinar Fue en ese momento Que otros miembros De la compañía Decidieron poner A otro tipo De directores Para poder De alguna manera Limitar ¿No? En la nueva Modificación De la carta El poder De Van Rasseler Y este es Bogaler Otro director No menor Importante Más allá De las discusiones Los nuevos Países Bajos Fueron un área Subpoblada En los tempranos Años 30 Que mantuvo Una riesgosa Dependencia Del tráfico Con las provincias Unidas La caída Del Patronship Se debió A una serie De decisiones Erróneas Se establecieron Restricciones A inversiones Privadas Lo cual Hizo poco Atractivo El sistema Para aquellos Que buscaban Una ganancia A través del comercio De pieles Unos pocos Accionistas De la Cámara De Ámsterdam Priorizaron Al sistema Y sus beneficios Frente a una lógica Económica Más amplia Pero por sobre todo Porque la colonia No logró Convertirse En un objetivo De interés Nacional Para las provincias Unidas Durante los años De la guerra Además Las tasas Gravámenes Y sobrecargos Se aplicaban Al transporte Y el comercio Que se ejecutaban De manera monopólica A través de la compañía O sea que A la compañía Le nació Internamente Otro grupo Y esto Generó Más desventaja Para la compañía No así Para los accionistas De la Cámara De Ámsterdam Ese conflicto Se mantenía En los Países Bajos Pero también En Nueva Holanda Se trasladaba A Nueva Holanda Exactamente Entonces Acá hay que Ver el foco Sobre la relación De esta Nueva Holanda Con los comerciantes Ya no de toda la compañía Los comerciantes De Ámsterdam Particularmente ¿Qué es lo que iba Y lo que venía Entre un puerto Y el otro? O sea Entre el puerto De Nueva Ámsterdam Y Ámsterdam Bueno De Europa Hacia América Licor Armas Ropa Herramientas De hierro Que iba De América Hacia Ámsterdam Principalmente Pieles Luego Sal Luego Pescado disecado Que nosotros sabemos Que el foco Estuvo siempre Sobre el tema De las pieles Para que tengamos Una idea Los comerciantes De Ámsterdam Llegaron A controlar En promedio A lo largo De la existencia De la compañía De indias occidentales Entre el 50 Y el 60 Por ciento De los barcos Que venían Con cargamento De pieles O sea Nosotros tenemos La compañía Para que se entienda Tenemos la compañía De indias occidentales Que está compuesta Por cinco cámaras ¿No? De esas cinco cámaras Ámsterdam Ella sola En promedio Movía entre el 50 Y el 60 Por ciento De los barcos Que venían con pieles O sea Que el 40 Por ciento Restante Se lo dividían Entre las otras Cuatro cámaras Esto es lo que Está haciendo Crujir Hace crujir En ese momento Y a futuro A la propia Compañía ¿Me permitís Que te interrumpa? Bueno Ayer El día 14 De agosto Uno de los De los colegas Que trabajó Con nosotros Juan Cruz Olivia Pipia Que además Es productor remoto Publicó Una fuente Que se llama La Gran Paz De Montreal De 1701 ¿Sí? Donde explica El conflicto En su introducción Que hace Juan Cruz Entre la confederación Iroquesa Que era apoyado Este Por los comerciantes Neerlandeses Especialmente De Amsterdam Para cooptar El negocio De pieles Que obviamente También estaba En manos De los hurones Que obviamente Eran aliados De los Este Franceses En ese conflicto Entre Iroqueses Neerlandeses Y hurones Y hurones Franceses Se va a dar Un conflicto Muy monumental Que recién Va a poder ser Terminado En 1701 ¿Sí? Pero lo cierto Es que la ayuda De los neerlandeses A los siroqueses Hizo posible Que las aldeas Suronas Fueran saqueadas Por los siroqueses Para quedarse Con la piel ¿Sí? Obviamente Obviamente Ya el proyecto De Nueva Holanda Había terminado Hacía 40 años Pero el conflicto Queda ¿Por qué? Porque quienes Heredan Este La alianza Con los siroqueses Van a ser Los ingleses ¿Sí? Así que los invito Por favor A que vean El capítulo Introductorio Y la traducción De la Gran Paz De Montreal De 1701 Para que vean El peso De los conflictos Que se generan A partir de este recurso Que es el recurso Peletero Disculpame No, por favor Entonces La Cámara de Amsterdam Tenía la capacidad Por su volumen Por su espalda financiera Diríamos hoy en día Podían contratar Barcos charters Específicamente Para pieles O sea No precisamente Tenía que ser Un barco de línea Que estaba destinado Sino que Alquilaba por afuera Otro barco Para traer Cargamentos Complementarios A los que ya Normalmente Iban Venían Hacia Europa Se formaron Sociedades comerciales Solamente A los efectos De comerciar pieles Firmaron acuerdos Y contratos De largo término O sea Entregas Que se estipulaban A dos Tres Cuatro años O sea Lo que nosotros Hoy llamamos Lo que se conoce En el mundo Contratos a futuro Si alguno Alguna vez Prestó atención Por ejemplo Cuando se habla De los contratos A futuros De la soja Del maíz Del trigo En la bolsa De Chicago En la actualidad Cuando se dicen Si alguien Escucha un poquito Atentamente Los informes De bolsa No los de Wall Street Sino la bolsa De Chicago Que es la bolsa Internacional Que fija Los precios De los cereales Que dice Bueno Los contratos A futuros De la soja Del maíz Del trigo Dos por ciento Arriba Cuatro abajo Bueno Estos jóvenes Estos gentiles Caballeros En el siglo XVII Ya hacían Contratos a futuros Para previsionamiento De piel O sea Mucha Mucha novedad No hay en el cielo No En las prácticas En las prácticas Comerciales Te diría Que Bueno No son prácticas Novedosas En ese momento Sino que son prácticas Que ya están funcionando A finales de la edad media Pero bueno Por eso Siempre es bueno Acercarse Este A mi Siempre Mi Siempre bien querido Fernan Brodel Civilización material Capitalismo y economía Y van a ver Cuantas cosas Muy citado Y poco leído Y ni siquiera En algún capítulo perdido Perdido Pero Es un libro clave Fascinante Para A pesar de la crítica Historiográfica Que tiene Por los baches Y debilidades Pero es una obra central No solamente es una obra central Sino porque son de esas De esas obras de largo aliento Que hoy No sé si tendría Si tendría lugar una realización De esa obra Por la vorágine De lo que Se exige en la producción Porque a Brodel Le llevó 20 años Es escribir Civilización material O sea que Solo la parte bursátil Es fantástico La descripción Que hace de Y podemos conocer Ese edificio Donde operó Hoy funciona una radio Hoy funciona una radio Bueno Que en aporte de la historia Uno de los capítulos De Historias mínimas Dejamos las imágenes De ese edificio De Burs De Burs De Burs Que se dedicaban A hacer bolsas Bolsas Y en el pórtico Estaba tallado en piedra Como una bolsita Un costal de arpillera Diríamos ahora Y de ahí viene La gente nos miraba Con cara rara Cuando nos llamamos Era acá Era acá Si realmente Era ahí Era ahí Bueno En teoría Cualquier comerciante Con licencia Podía comerciar Con la colonia Pero en realidad La práctica Demostraba Que solamente Los experimentados Tenían Respaldo financiero Y dominio Del mercado Para poder comerciar Con las colonias O incorporarse Por ejemplo En el negocio Peletero Conocían muy bien Los riesgos Y las trampas Que tenía Este tipo De trasiego Y para comerciar pieles Hay que recordar Que ellos Le entregaban armas A los siroqueses Y pólvora Bueno Por eso Que iba y que venía En el comercio Decíamos hoy Licor Armas Por eso La gran paz De montreal Las armas No es para defenderse De los pueblos originarios Era para entregársela A los siroqueses Entonces Así como A tenor muy general Quienes son Estos comerciantes Destacados De Amsterdam ¿No? Que son Vamos a decirle Las cabezas insignias Jilis Y Zed Berbrusch Dirk Y Abel De Wolf Kilian Y Jan Van Rasseler Y Jilis Von Homburg Y asociados Estos apellidos Estos nombres Dicho al pasar El único que les puede sonar A ustedes Van Rasseler Que fue un patroen Muy poderoso Poderosísimo Poderosísimo Pero en realidad Si le tuviéramos Que hacer un marco Prosopográfico A estas familias Podemos decir Que todas Se habían originado En el comercio Interno De Europa O sea Entre las provincias unidas Y el resto de Europa Si bien estuvieron Vinculados Al comercio De pieles En el caso De Berbrusch Intercaló Las pieles Con el comercio De potasa El mineral El potasio Es necesario Para la fabricación De jabón Entonces Tenía diversificado Porque acá Como Como perfil Prosopográfico Tenían diversificado ¿Qué dijimos al principio? La diversificación Pues bien Estas cuatro familias Tenían diversificado Los negocios Si bien dominaban El tema de la piel Pero en paralelo Tenían otros negocios Entonces Por ejemplo Berbrusch Se vinculó Al transporte De la potasa ¿Por qué? Porque su familia Tenía una de las fábricas De jabón Más importante En el caso De Wolf Pieles Pero además Que Transporte de sal Y también Participaba En el envío De vino francés Hacia las colonias Van Rasseler Un patrón ship De escala Descomunal Y finalmente Y finalmente Los Van Hornberg Pieles Y por supuesto Negociaciones a futuro Vinculado al negocio Maderero El tráfico También De telas De distintas Orígenes De Europa O sea Tenía un gran negocio De intermediación Todas las familias Tuvieron en cuestión Que sus hijos Por supuesto Se casaron De manera Entrecruzada Con otras familias Que podían pertenecer O al mundo destacado De los negocios De otras De las cámaras O también Estuvieron vinculados A los círculos Intelectuales O sea Vinculados a Ministros calvinistas Protestantes En algunos casos Accedieron a tener Vínculos También de casamiento Con la nobleza Si hiciéramos Un gran perfil De la Prosopografía De estas Familias destacadas Pero ¿Qué le sucede A este grupo De comerciantes En realidad A la cámara De 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 Amsterdam Que es la que lleva Vamos a decirle El pabellón De los beneficios Punto número uno El acta de navegación Firmada con Inglaterra Fue un golpe Muy duro Para los comerciantes De De Amsterdam Segunda cuestión La caída De la colonia Americana Fue A manos De los ingleses Fue directamente Ya Una catástrofe Para los comerciantes De Amsterdam El gobernador De Nueva Inglaterra Una vez Corremos a Nueva Amsterdam Ahora aparece Nueva Inglaterra Le da pasaportes A los comerciantes Holandeses Para que puedan Seguir Comerciando Con la colonia Porque por supuesto Esa vida No se podía Suplantar De la noche A la mañana Se seguía Fue una transición Muy lenta De diez años Exacto Cuando uno Lo observa Este O sea No es que Dicho burdamente El domingo Se fueron Los holandeses Y el lunes Llegaron Los comerciantes Pero anteriormente A partir de 1654 Los intereses británicos Llevando Este Población Que terminaba Su contrato De servicio Se iban A Nueva A Nueva Holanda Y cuando se quisieron Acordar Gran parte De la población Que estaba En Nueva Holanda Eran ingleses Exacto Pero Si bien le daban Pasaportes Le permitían Comercial Le tenían que pagar Altos impuestos Al duque De York Bueno Todo tiene un costo Nueva York La cámara De Amsterdam Armó Un barco Que se llamó El Orange Boom ¿No? Era un barco Que traficaba Ahora Entre Nueva Inglaterra Y Amsterdam Pero ¿Qué sucedía? Tanto a la ida Como a la vuelta El barco Primero tenía Que hacer escala En un puerto inglés Ahí se subían Oficiales ingleses Controlaban La carga Y establecían El pago De los impuestos Claro O sea Siempre hay Siempre hay uno Más rápido Que uno En la vida Para Para Por más que después La casa de Orange Va a estar En la casa inglesa Pero bueno Pero eso Esa es otra cuestión Porque también Hay que unir eso Lo que va a pasar Después de Cromwell Este Es como una balanza La experiencia Del Orange Boom No fue No fue Redituable Y Los comerciantes Van a comenzar A retirarse A tal punto Que finalmente Van a reorientar Todos sus negocios Al tráfico comercial Con África Los comerciantes Los comerciantes De Ámsterdam Velaron más Por sus propios Intereses Que por los intereses De la compañía De indias occidentales Y cuando finalmente Llegó La quiebra De la compañía De las indias occidentales Las arcas O los cofres De los comerciantes De Ámsterdam Estaban repletos Ese es un poco Exactamente O sea Las otras cuatro cámaras Se quedaron como mirando Pero a la cámara De Ámsterdam Le fue Espectacularmente bien Yo pensaría así ¿No? Digamos Está El accionista clase A Y el accionista clase B El accionista clase A Este Le fue muy bien Al B Que no va a las asambleas Porque nunca lo invitan Este Se entera por los diarios Claro Se entera por los diarios Este ¿Cómo fue su? ¿De qué va a participar? ¿O de qué no va a participar? No Viste que ya no pagan Ni dividendos Ahora Una cosa increíble Una cosa muy rara No te invitan Ni a que te lean El extracto De Y una cosa que me Y una cosa que Me acordaba Este Ahora cuando vos mencionaste Cuando mencionábamos Esta de la relación Entre Nuevo Inglaterra Y los comerciantes holandeses Vos y mencionaste Es una Una película La serie La serie La serie, perdón La serie Ares Ares Por favor Mírenla Disculpame Escuchen desde el principio El rolido De los barcos Como si fuera una música De la serie El rolido de los barcos Y esa pregunta ¿Por qué un país tan chico Es tan poderoso Y tan rico? Y el edificio Y el edificio Donde suceden Las cosas Que suceden Y al final La semejanza Con el barco Y la bandera Que ondea No spoilees No le hagas spoiler No, no Pero viste que es una creole Y me acordaba de una Yo me acordaba así De una De una película Porque en este En este ensamble Que se hace entre lo inglés Y lo Y lo holandés En nueva En lo que va a ser Nueva Inglaterra Hay una película De los Noventa Creo Que se llama La edad de la inocencia Que la protagonizan Winona Ryder Y Daniel Lee Lewis La película transcurre En el siglo XIX Y tiene que ver Con Cómo se comporta La alta burguesía De Nueva York De fines del XIX Y cómo adoptan Todas las poses Y los ceremoniales De la nobleza europea O sea Tienen una Y Michelle Pfeiffer Tienen una fascinación Por todo el Protocolo Nobiliario Si bien no tienen título Pero Están como cautivados De esa situación Pero ¿A dónde va todo esto? Cuando los protagonistas Que son Winona Ryder Y Daniel Lee Lewis Se van a casar Tienen que tener La bendición O la aceptación De un Matrimonio Que son Como una especie De beatificadores De los grandes casamientos Dentro de la alta sociedad Y cuando los protagonistas Entran a entrevistarse Con este matrimonio Que si ustedes se fijan Tiene un apellido De origen holandés Es un cuarto Oscuro Así como están pintadas Las salas del Ritz Museum Y detrás de ellos Y detrás de ellos Y hacia arriba Los protagonistas Elevan la vista Y está Toda la genealogía De ambas familias Y que se remotan Precisamente A las familias Holandesas Hay una voz En off Que es La voz de Winona Ryder Que va recordando Cómo se habían Llevado a cabo El enlace De esa familia Bueno En esa habitación El paneo debe durar 15 segundos No más Pero en esos 15 segundos Está extractado Este vínculo De lo holandés Y lo de inglés En el mundo De Nueva York Aunque lo nieguen Así que bueno Esto ha sido Una Una recorrida Muy rápida Excesivamente rápida Pero Pensar un poco Que el origen De la compañía Vamos a redimirla En su creador Usenlix Tuvo Un perfil Que fue totalmente Distinto al que Luego desarrolló Y que la compañía A su vez Este Terminó Siendo No sé si Dominada O benefició O absorbida Por una de sus cámaras Que fue la La cámara De De Amsterdam Así que Esperamos haber echado Un poco De luz Porque es cierto Que cuando se habla De las compañías La verdad Los europeos Fueron muy pocos Originales Porque todos Le pusieron El mismo nombre Excepto España y Portugal Los franceses Los holandeses O los países O los países bajos Y los ingleses Denominaron Y los suecos Denominaron De la misma manera Las compañías Compañía de indias occidentales Sueca Compañía de indias occidentales Inglesa Y así sucesivamente Pero bueno Por lo menos Sabemos Con qué espíritu Nació Y qué cuerpo Adoptó Bueno Me toca terminar A mí Yo recomendaría Otra película Bueno Es nuestra especialidad Muy buena Que se llama La ronda de la noche De Peter Bayer Por favor Mírenla Búsquenla Búsquenla Y mírenla Porque ahí Digamos Este Hay una visión Muy descarnada De la sociedad De Amsterdam Este Y muy intimista Sí En términos De cómo se plantean Los negocios Y cómo se hacen negocios Y lo que ellos mismos Piensan De ellos mismos Porque La verdad Este Son muy Y en qué momento del día Se hacen los negocios Sí, sí Uno confunde Holanda Con los países bajos Pero cuando está en Amsterdam Yo me sentía a veces Como muy argentino Porque son Entre muy pícaros Pero muy serios Te dicen las cosas Muy pícaramente Pero también Muy seriamente Bueno De hecho Disculpame De hecho Este año Salió una resolución De lo que sería Como política exterior De lo que nosotros Comúnmente llamamos Holanda Que va a modificar Este Porque lo confundimos En todas En todas sus Embajadas Y hasta en su Papelería Y su sistema Son los países bajos Son Reino de los países bajos Eso que nosotros Decimos Holanda Así al pasar Pero nos quedó Sí Bueno Los futboleros Bueno Yo voy a señalar Unas cuestiones Al pasar Este Para ir finalizando Pero Otra cuestión Que marcó A la administración De la compañía Fue el enfrentamiento Con los pueblos originarios ¿Sí? Especialmente Durante el periodo Del director William Kiev Que fue director Entre 1638 Y 1647 Ahí se inició La denominada Guerra de Kiev Contra los Raritan Ubicados en Stade Island Quienes se quejaban Porque el ganado De la compañía Destruían los Campos de cultivo Y se inició Una revuelta Que recién Fue sofocada Dos años después Dentro de muy pocos días Este Vamos a poner en línea La traducción Que hicimos Con Diana Del informe De Kiev Este Que envía A la cámara En En los Países Bajos Obviamente Está La culpa Lo tienen los Raritan Obvio Y no la tiene él Este Pero donde hay Una descripción Muy clara De cómo fueron Organizados Los hechos Y los sucesos De este enfrentamiento Que fue Extremadamente Sangriento Se sumó También A este Hecho Lo que se denomina La masacre De Pavonia En el cual Kiev Se va a liar Con Mojak Para derrocar A los algonquinos Que eran enemigos De estos últimos Y competían Por el tráfico De piel Y como Adelantía un poquito Los algonquinos Se refugiaron En un asentamiento Holandés Que se denomina Se denominaba De Pagonia Y fueron masacrados Por soldados De la compañía Y la explicación Está claramente En la fuente Las tribus Algonquinas Se vengaron De esta masacre Atacando Los asentamientos Holandeses En el Delaware Y Connecticut Avanzaron Hasta la propia Capital De los nuevos Países Bajos Nueva Amsterdam Que para defender La ciudad Construyó Una muralla En el sur Que es la que Conocemos hoy Como la muralla De Wall Street O Wall Street O sea Que cuando pasen Por Wall Street Es la línea Defensiva Que monta Kiev Kiev va a tener Que ser socorrido Por los habitantes De Nueva Inglaterra Que van a sofocar La rebelión En 1644 Cuando traduciamos Con Dian Esa fuente Sucedió Lo que a mi Me parecía Hasta muy gracioso Porque Kiev Les dice A los habitantes De Nueva Inglaterra Miren Vengan a ayudarnos Porque esto Se va a extender Pero va a haber Un pago Este Los habitantes De Nueva Inglaterra Ayudaron A los habitantes De Nueva Holanda Pero el pago No sucedió Cuando hubo Otro llamado Los habitantes De Nueva Inglaterra Le dijeron Si Pero tenés Que hipotecar La colonia Por si no Nos pagás Y él hipoteca La colonia Para garantizar El pago Que no habían hecho Anteriormente Y en el documento Él lo explica Como si fuera Otra persona El que Primero no le paga A muchos habitantes De Nueva Inglaterra Que habían ido A ayudarlos Y después Como que El que le hipotecó Fue otra persona Este Los conflictos Se van a Enmarcar En la ocupación Realmente Este conflicto Es En la ocupación De tierras efectivas Por parte De los colonios De ambas Márgenes Del río Jackson Muchas veces Las adquirían Y coexistían Con esta sociedad O sea Se las compraban A los pueblos originarios A los realitán Pero tenían Que coexistir Con ellos En otras ocasiones Los pueblos Originals Eran desplazados De forma violenta Buscando Nuevos lugares De asentamiento Lo cierto Es que Estos conflictos Perjudicaron A los colonos Quienes se quejaban De las actitudes De muchos funcionarios De la compañía Especialmente Una persona Que se llamaba Cornelius Van Tienoven Que eran Los que citaban Los problemas ¿Para qué? Para desplazar A estos pueblos originarios Que estaban asentados En muy buena tierra Y que muchas veces No querían Que coexistieran En el libro De Nuevo Holanda En el aula Nosotros Tradujimos Una larga Fuente Este De Perdón De Van Tienoven Donde Van Tienoven Tiene que ir a explicar Lo que estaba sucediendo En estos enfrentamientos De desplazamiento De tierra Y él Este Lo que va a hacer Es un informe Que se llama Información relativa Para tomar tierra En Nuevo Holanda En la forma De colonias O Bowery Entonces Hace un enorme informe En donde dice Bueno Nosotros tenemos Estos problemas Si queremos Poner estas colonias Estos Bowery Tenemos esta gente Que está ahí Le compramos Las tierras Pero no se quieren ir Coexisten con nosotros Entonces de alguna manera Hay que desplazarlos Van Tienoven Tuvo que ir Este A Amsterdam A explicar Con Kiev Lo que había sucedido Porque esta es otra Particularidad Cuando los directores Te llamaban Vos tenías que ir O sea Había un tráfico De funcionarios De la compañía Indias Occidentales A Nuevo Holanda Y de los directores O funcionarios De la compañía Que estaban radicados En Nuevo Holanda Que tenían que ir A los países Bajos A Amsterdam O sea Iban y venían Y uno de los Grandes críticos Digamos El que lo denuncia Directamente A Van Tienoven Y a Kiev Que habían promovido Estos Conflictos Es Adrian Van Der Donk Nosotros ya hablamos Sobre este libro Que es la descripción Sobre Nuevo Holanda Él Digamos Describe A todos Estos Estos pueblos Originarios Especialmente Los Raritán Porque él había fundado Muchas colonias Muchas Bowerys Y en los Bowerys Coexistían Los Los pueblos Originarios Con Los colonos De los Países Bajos El conflicto Que va a haber No solamente Con los pueblos Originarios También se traslada El conflicto Que va a haber Entre los colonos De los Países Bajos Y estas autoridades La compañía De Indias Occidentales Este libro Nosotros No está en línea Pero hay varios capítulos Que hemos Ido traduciendo Ya casi tenemos El 50% Este Del libro Traducido Kiev Va a ser Despedido Por la compañía Y se va a nombrar A un director Que es Peter Stubison Que él había sido Gobernador de Curacao Y había enfrentado A los portugueses Por el tráfico De esclavos Y el comercio Del azúcar Con él Se va a iniciar La denominada Guerra del Melocotón Contra los miembros De la nación Delaware Que se unieron Los Wappingers Fue un conflicto Que no pudo ser Financiado Y que va a durar Hasta 1664 Y que Va a minar La posibilidad De poder Poblar la zona Porque obviamente Los colonos De Que quería Perdón Los habitantes De los países Vascos Que querían ir Como colonos A Nueva Amsterdam Que estaban Anoticiados Permanentemente De estos conflictos No querían ir Y tampoco Los habitantes De Nueva Inglaterra Pero como dije A partir de 1654 Una oleada Muy continua De colonos Este Ingleses Podían Ocupar Las Bowers Que eran abandonadas O Les entregaban Otras granjas Bueno Esta semana Que viene Se pone En línea El libro Nueva Holanda En el aula Quiero recordar Que no es Un libro Este Para estudiantes Universitarios Sino que es Un libro Que fue pensado En capítulos Para la escuela Media Sí Porque creíamos Que estos temas También podían Tener un espacio Para poder Explicar Básicamente Otro tipo De proceso De experiencia Colonial Pero además De conformación Del naciente Capitalismo Sí Bueno Aparte Las fuentes Están Están todas En línea La de Van Tienoven Está La introducción Que hizo Diana Un personaje No me gustaría Decir Siniestro Siniestro Dice Van der Donk Van der Donk Dice Es una persona Siniestra Por todos Los conflictos Que ha generado Este Este Van Tienoven Era socio De Kiev O sea La fuente Está en línea Con la introducción Que hace Diana La fuente De Kiev Que le diría Es entre Dramática Y a veces Hasta ridículamente Graciosa Sale también En estos días O sea Está el libro En línea Con tu introducción Y la fuente De Van Tienoven Para las Bowery Para fundar Este Las granjas Las granjas Está la fuente De Están las fuentes O varias Varias partes De la fuente De Van der Donk Y vamos a tener Ahora La voz De Kiev Y el libro Completo En línea Así que bueno Nos estamos Despidiendo ¿Todo bien? ¿Alguna novedad? Sí Para contarle al público Sí Un poquito Sí Pasemos al Al cotidiano Sí ¿Sí? Vos sabés que me operaron No sé si sabías Que me operaron Sí Estaba noticiada El 24 de julio Me operaron El 23 Perdón El 23 23 Correcto Me acompañaste Vos ¿No? También No la dejaron entrar A la sala de operación Pero me acompañó Sí Me operé Ahora estoy esperando Un mes Porque A mí me hicieron Un implante Con unos hilitos Que van a la cóclea Y bueno Tiene que soldar Tiene que soldar El implante O sea que hace un mes Que estoy esperando Que suelde Para que me puedan Conectar el audífono O sea que Momentáneamente Seguís siendo sordo Oficialmente Vos sabés que Hipoacúsico Perdón Te puedo hacer un comentario Porque una señora Me escribió Preocupada Y te dice Pero usted Escucha realmente Bueno Sí Escucho En una situación Que estoy acá Con Diana Y ya lo he dicho Varias veces Tengo El grabador Conectado El micrófono Que me amplifica Este Lo que se conversa Acá Pero cuando estoy Con Diana Con mi hijo Y está el televisor Prendido Algo me pierdo Un tercio La escucha a Diana Un tercio La escucha A Maxi Y otro tercio Escucha el televisor Y obviamente Confundo todo Y esto un poco Tiene que ver Con lo que nos pasa A los docentes Diana Cuando transitamos Las aulas De los colegios medios Esto es para los docentes Saben que quedamos Realmente aturdidos Yo vengo con esta cuestión Hace 50 años Pero El cansancio vocal Y el cansancio auditivo Que sufre nuestra Nuestra profesión Es enorme Esto le contaba También a la señora Que yo Quiero agradecer También a quien me operó Que era el doctor Asensio Pero en la previa De la operación Estaba la pandemia Entonces El doctor Asensio Me recibía Con un Con una coraza Acá Y un barbijo Y no sé Que otra cosa más Y claro Me hablaba Me hablaba Con la coraza Esa que tenía puesta El barbijo Y yo la miraba A Diana Y decía ¿Qué dijo? Mira Fue permanente Hasta que un día Asensio sacó la coraza Y dice ¿Me escuchás bien? Y ahora más o menos La escucho Pero mientras lo escuché Diana Está todo bien Porque después Diana me repite todo Es esta relación Que a veces Tenemos Entonces Si me permití Diana Yo quería agradecer Este Digamos Al doctor Asensio Fueron tres años Tres años Diana Que empezamos También quería Agradecer A la obra social Porque Realmente Es un Simbronazo Yo le agradezco Mucho Porque son 50 años De vivir Muy mal Este Y bueno Realmente Se pusieron Tanto Las pilas Que No tengo Más que palabra De agradecimiento Para 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 mi colega Que bueno Yo también Participo Con la obra social Pero bueno Y también Quería agradecer El servicio Médico de salud De la universidad Bueno Que también Han bancado En la ansiedad De uno Porque bueno No era una situación Fácil Y menos En este contexto Claro En el contexto Este Así que bueno Así que no sé Tengo que esperar Ahora A ver como quedo Me dicen que voy a escuchar Muy bien Yo no creo Pero bueno Ya Igual es un camino Se me cortó la pila Algo voy a tener que hacer Igualmente es Un camino Largo todavía Es un Sí Este fue el punto inicial Yo me quiero colocar El audífono No, no Ya te dijeron Que no es así nomás Parece que todo Es más difícil Es más difícil De lo que uno se imagina Claro Viste la palabra Me dicen No, primero hay que darle arranque 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 Uno le arranque al coche Pero Me parecía lo más gracioso Y después hay que calibrarlo Así que bueno Bueno Esa es una vida después de la vida Una vida Bueno Bueno Les agradecemos mucho Este Saludos Y te dejo el cierre para vos Diana No, no Más que nada Como decimos siempre Gracias por Por seguirnos Por acompañarnos Ya saben Este Cuando está en el canal Si les gustó Les dan Les dan un like Si tienen alguna duda Nos escriben Sí Acá estamos Quiero decir también Que nosotros tenemos Gran parte Gran parte no Tenemos la biblioteca completa Sobre Nueva Holanda Este Que era de Carlos Mayo Somos depositarios De esa biblioteca Como la de Nueva Francia Y la de Nueva Inglaterra La que cuidamos con Antes de Bueno De ir De ir por otros rumbos Este Había decidido que Esa parte de la biblioteca Iba a quedar en nuestras manos Así que bueno Les agradecemos Mucho el acompañamiento De hoy Este Por favor Sigamos cuidándonos Porque La cosa no No viene sencilla Pero bueno A ponerle el pecho a la vida Caballero Nos encontramos En el En el próximo Tet a Tet Sí Es que es sobre Nueva Francia Que es sobre Nueva Francia Así que bueno Un beso grande Un beso grande Hasta la próxima Saludos Gente nos estamos viendo Un beso